Y mire, por otra parte, en un intento de asalto, un hombre resultó herido por arma blanca en la colonia Ampliación Rancho Viejo, esto en el municipio de Juárez. Presuntamente, todo esto sucedió al negarse a entregar sus pertenencias. Bueno, el ladrón sacó un cuchillo y atacó a la víctima, quien pidió auxilio en un depósito en donde el propietario contactó a los cuerpos de emergencia. Los hechos se reportaron en el cruce de la avenida Fresno, Silomas de Noruega, hasta donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar al hombre de 50 años de edad al hospital universitario para su atención médica.